¿Qué tiene que ver con esta campaña de invierno que hemos encarado? El invierno epidemiológico que se adelantó aproximadamente en cuatro semanas. Hemos empezado a tener circulación viral de algunos de los virus involucrados en estas enfermedades respiratorias del invierno en forma anticipada. Y bueno, esto llevó a tomar algunas medidas organizativas, sobre todo desde lo epidemiológico en nuestro sistema. Pero el invierno epidemiológico se ha adelantado en cuatro semanas. Entonces de ahí la preocupación y la ocupación que tenemos en dar las medidas que sean más eficientes y más correctas para evitar una situación de brote. Esta reunión ampliada del Consejo Provincial de Salud que tenemos hoy, aquí está representado absolutamente todo el sistema de salud de la provincia de Entre Ríos con los dos subsectores, públicos y privados. Están las diferentes entidades, los colegios profesionales, las obras sociales más importantes, los financiadores más importantes del sistema de salud están hoy acá. Y esto sirve para unificar criterios y para tener una normativa única a vida cuenta del poder de rectoría que tiene el Ministerio de Salud en la provincia. Pero de ninguna manera se van a adelantar las vacaciones. Esta es una medida epidemiológica de fondo que se toma cuando hay una situación de brote. Y en esto fui claro, no estamos en situación de brote. Estas medidas que estamos tomando son para evitar llegar a una situación de esta. De manera que de momento el adelantamiento de las vacaciones no es. No se van a adelantar las vacaciones excepto que tengamos una situación de brote en la provincia que hoy no existe. Nosotros hoy registramos tres muertes a causa de la influenza en la provincia. Dos personas de estas pertenecían al grupo de riesgo y no estaban inmunizadas. Por eso es que insistimos tanto en la inmunización de los grupos de riesgo. Y digo, haciendo comparación con años anteriores, incluso el año pasado, a esta altura del año epidemiológico, registramos, te diría, el 20% de lo que se registraba el año pasado para esto. ¡Gracias!